¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Yo soy el doctor, esto es Adrima al revés y eso es una ambulancia, una patrulla y un helicóptero ¿Empezamos de una vez? Y bueno gente, yo me encuentro viajando, me encuentro en este momento en la tarde y a toda potencia ¿Se escuchan los motores? Sí, exactamente, eso es que va ¡Ay, ya puedo! Listo Bueno, lo que nos trae el día de hoy a este video es la bonita fecha que acaba de pasar y que no puedo desaprovechar de hacer un video para ustedes Esta fecha es el Día de Reyes Bien, tal vez muchos, casi todos en América Latina conocen que es el Día de Reyes También en España me parece y en algunas partes, me voy a leer a donde Si no lo conoces, pues te explico Básicamente el Día de Reyes trata de tres güeyes que van en sus animales llevando regalos a todos los niños Estos porque son reyes magos, porque sinceramente es más verga un rey que es un mago que un pinche gordo con poderes llamados Santa Claus Pero bueno, ahora a lo que vamos Últimamente en redes, en estas fechas La gente pide pendejadas Como, no sé, que les traigan una muñeca Y que les traigan acá un muñeco Ay, güey, fantasmas Bueno, antiguamente la gente a lo que hacía Escribía una cartita a los reyes y la ponía en su zapato Para que al otro día apareciera dentro de su zapato lo que ellos pidieran O a un lado, no sé, depende del tamaño de lo que pedían Hoy en día Bueno, no hoy en día no, porque ya valió verga el mundo Pero la gente de unas generaciones un poquito atrás Ya lo que hacía era comprar globos con helio Amarraban su cartita y La lanzaban al cielo Esperando que Llegaran hacia donde estaban los reyes magos Ah, que para esto Cabe aclarar Que los reyes magos Se dice que son Estas tres pinches Estrellas Que Si sabes del tema Los conoces como el cinturón de Orión Bueno, la gente pendejamente cree Que esas tres estrellitas Son los reyes magos Y que tu pinche globito Con una carta Va a llegar hasta esas estrellas Pero bueno En total los niños llegaban Lanzaban su cartita Y bueno ¿Qué es lo que pasaba? El globo llegaba a cierta altura Se reventaba Hacia su cagadero Y ahí llegaban lugares En donde había un putero de globos Y un putero de cartas Contaminando Donde pinches madres Y algunos También se enredaban En los cables de luz Y ya no sé Si lo sigan haciendo Pero Bueno Allá muy super Sinceramente Pues yo les puedo decir Que si tuve Algunas cosas chidas Cuando era morro Y que aún conservo Porque pues yo Si cuidaba mis juguetes O al menos trataba De hacerlo Les voy a mostrar Esta madre de aquí La tengo Desde hace Más de pinches Veinte años Déjenles digo Desde que año es Mil novecientos noventa y cuatro Yo tenía Como Tijidi dos años Teníamos que decir Tijidi Porque ese kaiser Nos robó la palabra veinte No sé cuánto tenía Pero bueno Era de las primeras cositas Que recibí Son pinches sentinela Y obviamente De los ex men Y aún funciona A huevo Mira, mira, mira Te dispara Para el codo Ya me chingué algo Chega padre Chega padre Y Esta es una de las cosas Que aún guardo Todavía tengo Y la neta Se rifaron Los reyes magos Otra de las cositas Que aún conservo De Mis regalos De diez de reyes Es esta figurita De G.I.O Que igual Esta si ya está Bien puteada Por el paso del tiempo Y porque Si he jugado Bastante con él Este güey Ya está Ya no tiene Pianas Y pues a mí Me maman los robots Los mechas Y todo esto Que tenga que ver Por eso lo conservo Este También Me parece No sé de qué Ay Se mató Hasta que se me ha matado Mi hijo Se me ha matado Mi hijo Y hasta aquí El momento de nostalgia Hay que seguir Con el tema Bueno Lo Lo chido Lo que Lo que está chido Del día de reyes Es verdad Hay otra cosa chida Sobre el día de reyes Y No sé si pasa En otros países Pero en México Lo que ocurre Es la Bonita La Zambrosia Rosca de reyes Para los que no sepan Que es la rosca de reyes Es esta mamada Aquí la voy a poner Esa La rosca de reyes Como su nombre lo indica Es una puta rosca No me la esperaba Qué impactante noticia Bueno ¿Para qué les explico? Mejor véanlo Les traje a ustedes Esta pinche rosca Esta es la pinche rosca De reyes Que bueno Ahorita se ve algo culera Porque ya le estuve agarrando Trozos Ya le estuve comiendo No pude resistirlo Siento Puto gordo Pero esta es la esencia De la rosca También cabe mencionar La conseguí Dos Un pinche día después Como dato curioso Si tú quieres comprar Una rosca El mero día de reyes Va a salir bien Puta cara Ah pero si la quieres comprar Un día después O dos días después Es el ofertón más chido Que puedes agarrar En toda tu vida Como ustedes pueden ver Aquí la rosca trae Traía Unas rayitas de dulce Que deberían de haber Unas verdes Y rojas Esta madre que sabe Sabe bien chida Esta es la parte Podría decir que esta es la parte Que trae la cereza Porque ya me estoy chingando Todas las cerezas Esta parte Donde viene esta costrita De dulce Es la parte más verga De toda la rosca Y la que todos quieren Generalmente Donde viene más el niño El mono La figurita Como quieras decirle Se supone que La figurita Que viene adentro De la rosca Representa El niño dios Y si te toca Si te llega a salir En tu trocito De pan Significa que Al día Dos de febrero Siguiente Te tocarán poner Los tamales Y por qué No sé No tengo la puta idea No solo sé Que la gente aquí Le gusta Engordar Y tragar un chingo Y bueno La intención De traer esta rosca En este momento Es para partirla Con mi familia Y con ustedes Así Ustedes verán Un poquito De que está hecha Esta madre Y como es el pedo Así que Les voy a presentar Al otro miembro De mi familia Es una personita Muy especial Así que por favor Pasa Su nombre es Jesús el milagroso Y lo tuyo Jesús Soy una chica Bueno Jesús y yo Vamos a partir La rosca Y vamos a A explicarles Mientras vamos partiendo Qué pedo Aquí está El buen chucho El Miraculous Con su chelita A huevo Esa es la actitud Pinche chuchito Miren Les voy a contar Esta madre Esta yo diría Que es la parte Más verga De la rosca Porque viene Como con su cerecita Y todo el desmadre Y Si Y lo más culero Es la parte Donde está El puro pan Y esa madre Muy bien Así que haremos El acto De desmembrar ¿Quién va primero? Dice Jesús Que yo Va Pues a ver A ver A ver Si Yo soy el Ah Hagamos de cuenta Que este es mi cacho A su puta madre A su puta madre ¿Escuchan eso? Es el sonido De que ya valió Verga ¿Escuchan eso? Es el sonido De que ya valió Verga Ya No Ya valió Verga Si Ya valió Miren Aquí no hay nada Pero Aquí Hijo de su puta madre Este Es el pinche Monito El niño dios Mira wey Eres tú Aquí te dejo Tu chavo En teoría Ahora me tocaría A mí Poner los tamales Ese pinche Jesús Sobre todo Pero Como somos Pro-aborto Te llamaré cielo Porque Para allá vas Bueno Justamente Para este monito Era Lo que quería Continuar la historia Esta es la pieza Clave De varias anécdotas Historias Bien vergas Que aún no le han pasado Y yo sé Que a ustedes También les pasará O lo vivirán Yo una vez Para no Poner los tamales Aunque la verdad No hubo necesidad Me tragué El puto muñeco Esa es una historia Que nadie se sabe Tal vez Pero me lo tragué ¿Por qué? Porque no quería Por pinche marro No quería poner Los pinches tamales Y yo sé que no soy El único que se ha tragado Ese pinche muñeco Y lo juro Y lo puedo asegurar Que no soy La única Pinche persona Que se ha comido Este pinche mono Que mira Del tamaño Y todo eso Yo creo que Si anda asfixiando Alguien Pero con tal De no poner Un puto tamal Lo vale Y bueno Creo que ya es momento De pasar a la sección De anécdotas Del sillón Así que Vayamos al sillón Otra anécdota curiosa Que yo sé Que también La han hecho Es secretamente Meter el muñequito Dentro de la rosca En otro pedazo Disimuladamente Crean el factor Distracción Y cuando la gente Menos se da cuenta Meten el muñequito En otra parte Y con otro cachito De mi gajón Del pan Solamente cubren Tal vez Pareciera El crimen perfecto Pero no Muchas veces Resulta Lo mejor En estos casos Es meter el muñequito Por la parte de abajo Así que Que por la parte De que ya está partido Así no se va a notar más Otra anécdota Es que a veces Hay gente Que se siente Muy innovadora Le corté Las piernas Lo estaba dejando Sin piernas No sé si se alcanza a ver Aquí fue A donde Lo estuve Callando Lo estaba dejando Sin piernas Pobrecito Güey No mames Si le estaba dando Las piernas Lo iba a dejar Lisiado No sé si se alcanza A ver Con el cuchillo Aquí es en donde Lo intenté mutilar Estaría cagado ¿No? Imagínense Jesús sin pierna Ya ya Porque no Me van a cancelar Tan rápido Y eso Que llevo Pocos videos Pero bueno Al menos Este trae ropa ¿No? Este si al menos Trae su pañalito Su calzón Hay otros Que vienen Encueraditos Y hay Hasta hay unos Que son dorados Y parecen Un pinche Oscar Otra anécdota Que les quiero contar Es que hay Hay gente Que también Hay pana Hay A ver ¿Sigo grabando O sigue esta mamada? Bueno Hay panaderías Hay panaderos Que quieren Sobresalir Y Y ser diferentes A los demás En vez de meter Estos pinches muñequitos Meten otras madres Y está chido O sea Pero Me tocó Una vez Que yo confiado Que dije Ah Me va a salir El muñequito Me salió Una puta vaca Y yo así De bueno Este Al que le salga Al niño Le tocan Los tamales Y a mi La leche Sáquenme De esa duda Y en esa misma Rosca También venía Una pinche cabra Y ¿Por qué? Pero bueno Después entendimos Conforme iban Saliendo los muñequitos Que en realidad Venía como que Todo el nacimiento Dentro de la rosca Bueno Y bueno Hasta aquí el video Es un video cortito Más cortito De lo habitual Que he estado subiendo Solamente era para Enseñarles un poquito Sobre esta tradición Y sobre las mamadas Que puedo Seguir subiendo Si tienen también Alguna anécdota Algo curioso Acerca del día de reyes Sobre la rosca de reyes Sobre todo esto Comentenlo abajito Igual Si quieren proponer Algún video De alguna pendejada Pueden hacerlo Yo seguiré Aquí haciendo Pendejada y media Porque se me da la gana Y bueno Recuerden Que si les gustan Esta mierda De videos Pueden darle like Pueden suscribirse Pueden compartirlo Pueden seguir la página Yo seguiré Subiendo Más mierdas Así Esperando que les guste Y sea de su agrado Y bueno Aquí se despide Con ustedes El Doestor Y Jesús El Miraculous Y nosotros Les decimos Hasta pronto Tududududu Tudududu Tududududu Tududududu Gracias.